Música Aquí estamos, delante del Teide, mi primera vez aquí arriba y bueno, para una buena causa Estamos esperando a Sermadini y le hemos entregado el trofeo de MVP de la Liga Endesa Así que bueno, espero que llegue pronto porque yo estoy más ansioso que él para regalárselo Música El verdadero, el verdadero, el MVP, el único y el único ¡Vadre! Ah, vamos, vamos... ¡Vadre! ¡Vadre! ¡Vadre, man! ¡Vadre! ¡Vadre! ¡Vadre jugador de la Liga! ¡Vadre! Esto es increíble, muchas gracias. Qué sorpresa. Gracias, chicos. Gracias, Marce. Gracias a todos nuestros clubes. Son increíbles, chicos. No sé qué decir. Marce es increíble, ¿sabes? Tal vez por él, por nuestra familia. Me pide, de verdad. Después de tantos meses, tienes que conseguirlo. No hay manera de conseguirlo. Es increíble. Esta es la mejor de todas, sin duda, sin duda. Este tío es increíble. Estás el primer. Estás increíble. Estás increíble. Estás increíble. Estás increíble. Gracias. Por eso estoy aquí. ¡Qué sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El dúo Dinámico! ¡Bravo, Gio! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! Me ha hecho mejor. Me ha hecho mejor jugador. Todos los días. ¡Gracias por todo!